¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer? Pues sólo hay dos explicaciones, o pueden haber más, pero yo sólo tengo dos. Una que ella sintió que era lo correcto, destinar esos 15 mil millones que no les afectan en lo laboral, que no dejan sin salarios, sin prestaciones a los trabajadores. Que se quede aclararlo, aunque es un fondo ahí para garantizar privilegios. O ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos.